Néstor Mosquera y Doña Débora Arboleda Muchas veces he tropezado en la vida Pero vuelvo y me levanto Lo he intentado y he empezado desde cero Aunque a veces duela tanto Nada es fácil para mí, yo bien lo sé Pero tampoco es imposible Dios me da las fuerzas que yo necesito Para hacer todo posible A la vida hay que ponerle mucho amor También para hacer las cosas Si bien sabes que le pones corazón Más bueno si te la gozas Poco a poco, paso a paso Voy logrando lo que quiero Y si me caigo, me levanto A nada le tengo miedo Y poco a poco, paso a paso Voy llegando a donde quiero Y si me caigo, me levanto A nada le tengo miedo Mis hermanos, Erick, Wilton y Marín Con el corazón Y como yo, no hay dos Que lo dice la reina de Ana Vía Concio, Eleazar y Ángel Vía Con todo el amor Me he sentido traicionada y muy de frente Pero a eso no le hago caso Él me da la fortaleza que deseo Para enfrentar a los fracasos Nada es fácil para mí, yo bien lo sé Pero tampoco es imposible Dios me da las fuerzas que yo necesito Para hacer todo posible A la vida hay que ponerle mucho amor También para hacer las cosas Si bien sabes que le pones corazón Más bueno si te la gozas Poco a poco, paso a paso Voy logrando lo que quiero Y si me caigo, me levanto A nada le tengo miedo Y poco a poco, paso a paso Voy llegando a donde quiero Y si me caigo, me levanto A nada le tengo miedo Si en un momento de mi vida he fallado Les pido que me perdonen Pues no ha sido mi intención He cometido errores Soy un ser humano No quiero dañar a nadie Lo digo de corazón Poco a poco, paso a paso Voy logrando lo que quiero Y si me caigo, me levanto A nada le tengo miedo Y poco a poco, paso a paso Voy logrando lo que quiero Y si me caigo, me levanto A nada le tengo miedo Y temor, solo a Dios Bendíceme Que se quede bien lejos Y no vuelva a amar Y si es que él cree que te vas a morir Porque él ya no está Pues se equivoca Porque tú no te mueres Así no será Mejores cosas que tiene la vida Pronto aparecerán Mejores cosas que tiene la vida Pronto aparecerán Y qué hago yo con tanto amor Y qué hago yo con mi corazón Y qué hago yo con lo que siento Y qué hago yo con tanto amor Y qué hago yo con mi corazón Y qué hago yo con lo que siento ¡Gracias!